Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Una vez alcanzada la meta de 9 millones de vacunados contra la COVID-19 con dos dosis en 100 días, el gobierno del encuentro ha dicho que busca ampliar más aún la cobertura de vacunación. Esta acción reducirá la transmisión y la probabilidad de que surjan más variantes y nos dará más tiempo para desde la academia recopilar evidencia y así poder recomendar al Ministerio de Salud Pública si eventualmente se necesitarán o no dosis de refuerzo. Sin embargo, en el ideario colectivo aparecen preguntas. ¿Es necesario recibir una tercera dosis de una vacuna si he recibido sus dos primeras dosis? ¿Deberíamos estar pensando en las vacunas de refuerzo en esta etapa de la pandemia? Juntando y analizando la evidencia científica desde varias fuentes oficiales, visualizo tres razones por las que tal vez debamos pensar en una dosis adicional. La primera, pensemos en las personas inmunodeprimidas graves. La evidencia nos muestra que ellas no parecen responder a las dos primeras dosis de la manera en que las personas que no tienen una afección inmunocomprometida lo hacen. La segunda razón nace de saber si con el tiempo la inmunidad que recibimos y logramos como resultado de vacunarnos comienza a disminuir o a deteriorarse en el tiempo. La tercera razón por la que podríamos pensar en recibir una tercera dosis es si el rendimiento de las vacunas es menor o inadecuado frente a algunas de las variantes preocupantes que han aparecido. De hecho, la evidencia que disponemos en este momento nos muestra que las vacunas están aguantando extremadamente bien contra las variantes que hasta ahora han surgido y que nos están protegiendo contra enfermedades graves, hospitalización o incluso la muerte. En términos generales, las vacunas están funcionando muy bien. Por lo tanto, desde la academia aún no vemos pruebas sólidas que conduzcan a la necesidad de proporcionar una tercera dosis para las personas que ya se han vacunado. Así que ahora es importante continuar con las medidas que reducen la transmisión del virus. Esto incluye usar mascarilla, lavarse las manos, no reunirse en grandes multitudes y estar en espacios bien ventilados. Estas son las cosas que junto con las vacunas nos protegerán de la transmisión del virus. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.